Poné me gusta y recibí nuestras actualizaciones para no dejar de estar informado durante las 24 horas. Concepción. Siglo XXI. Por la otra radio. ¡No es genial! ¡Son vuestras gloriosas, anguardia descansada de la patria, las que están presentes hoy! ¡Porque han tomado el poder venido en sus manos y saben que la justicia y la libertad la han encontrado en la gente que en venda al central Perón de Vicente de la Guardia Nacional! ¡Es la patria! ¡Es la patria! ¡Es la patria que se ha dado a la cita, ha llamado a los compañeros de la Constitución General del Trabajo para decirle a los líderes que detrás de él, ¡ay, el pueblo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ellos saben bien que antes del que de Alperón vivían en la escala de justiores, ¡que fue el que de Alperón que nos dedicó social y power y espiritualmente! Y saben que la obediencia, que los rebeliones, que los hombres de patria, todavía no están derrotados. De desiguales y desesperados, asentan contra el pueblo y contra la democracia. Bueno, nos preguntábamos más temprano qué diría Eva Perón en estas horas. Y este último párrafo define la visión que otra vez le han negado a la gente, poniendo esta cortina de odio, haciendo que crea el pueblo en salvadores oportunos, que no son más que oportunistas, que vienen a llevarse todo lo que queda, si es que queda algo y hasta donde quede. Será responsabilidad de asumir cada cual el rol social que le toca para defender lo que nos está quedando y ocasionalmente hacerlo crecer. Vamos a charlar ahora con uno de los dirigentes que llevó precisamente como bandera el nombre de Eva Perón en su agrupación y que, bueno, fue intendente de su ciudad, gobernador tres veces, diputado nacional, senador nacional, el doctor Jorge Pedro Busti. Gastón y Juan Isaguirre, los saludamos, doctor. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Juan? Saludo para Gastón y un saludo para toda la audiencia. Bueno, 100 años de Eva Perón. ¿Qué le dice Eva Perón en el oído esta mañana? Bueno, Eva Perón marcó toda una época, fue una mujer de avanzada quizás porque se tuvo que hacer cargo de la vida por 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 la vida y la hizo tener un fuerte prejuicio por parte del resto de la sociedad en la cual se tuvo que hacer frente a todo y por eso siempre fue una transgresora, ¿no? Una transgresora para hacerse frente a una vida, para ser actriz y bueno, a partir de conocerlo al general Perón y estar junto a él de 1944 a 1952 hasta su fallecimiento marcó toda una etapa en el peronismo en la cual la tarea de ella fue la de dignificar a lo que menos tenía no solamente a través de la ayuda social sino, como decía ella, de devolverle lo que esta sociedad injusta le había quitado y además en el aspecto institucional también Evita fue avanzada porque fue la creadora del derecho más importante de la mujer del voto, ¿no? cosa que antes votaban solamente los varones y Evita impulsó y hizo que se votara el voto femenino así que Evita, como toda persona que muere tan joven, ¿no? y con una belleza impresionante ha quedado en todas las generaciones y va quedando y va a seguir quedando con esa imagen joven, esa imagen radiante esa imagen que simboliza la lucha en los momentos más difíciles de la patria y que en este momento significa el deber de lo que queda del peronismo de luchar contra la injusticia social lo que queda del peronismo resalto ahí de su última frase el tema es si lo que queda del peronismo es posible reunir yo no digo reunificar porque el peronismo es muy diverso y siempre tiene avenidas paralelas o incluso disyuntivas lógicas de la vida política ahora esta posición variopinta el peronismo entiende que se puede reunificar claro, el tema de las agrupaciones los matices de las distintas corretas del peronismo fue la naturaleza del peronismo en algunos momentos no se entendió y se trató de instalar el pensamiento único que fue muy malo para el peronismo pero yo creo que a medida que se entienda que se puede estar en el movimiento peronista y tener matices distintos que no tengan posiciones irreductibles y pensar, poner por delante los intereses de la patria y de luchar por las necesidades de la gente que en este momento son muchísimas y no vale la pena enumerar porque todos la conocen y la sufren creo que vamos a estar a la altura de los acontecimientos y si no, será un recuerdo de la historia argentina no pasará como es en algún momento se dijo que hay una línea histórica un hilo conductor entre la revolución del parque el irigoyenismo forja el peronismo y que en algún momento recuerdo esa frase no sé cómo se llamará pero vuelve a la gente en la forma política ¿Usted cree que el peronismo está mudando de nombre de expresión, de circunstancia en busca de ese hilo conductor? y cada circunstancia histórica va determinando la forma como el peronismo el perón formó el frais juli ¿no es cierto? sí no siempre era frentista o sea que esto de hacer un frente con todos los sectores poner como límite a Macri no es una innovación que estamos haciendo sino que lo perjuvió Perón cuando hizo nacer a este movimiento en 1946 y cuando retornó a la Argentina nuevamente con el famoso almuerzo en el restaurante mismo previo intento cuando el el encuentro con Malvin ¿no? así que yo creo que en la medida que se haga eso el peronismo puede ser el eje de realmente la recuperación de la Argentina en base a la producción del trabajo ¿no? bueno en este en este momento entre ríos en ese contexto como está viendo la provincia las últimas noticias acerca de este industricidio que estamos que estamos viviendo combinado con una situación crítica a nivel de los estamentos judiciales a uno lo inquietan mucho pero entre ríos ¿volvió a ser una isla o se mide al mismo ritmo que el contexto nacional? no 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 hay una isla no entre ríos la virtud quizás de de Bordé fue que dentro de la de la tremenda crisis macroeconómica este del modelo neoliberal de Macri bueno mantuvo certidumbre en las cuentas fiscales las remesas a los municipios este sin distinción eh política cosa que tenía que aprender este la gente de de Cambiemos ¿no es cierto? y este bueno eh eso y y una manera de gobernar sin sin ostentación eh una manera de gobernar como un ciudadano común lo hizo ganar un fuerte consenso en vastos sectores este de de la ciudadanía no solo del peronismo sino de sectores que lo que lo apoyaron fuertemente en las primarias que eso no tengo ninguna duda que lo van a apoyar en la general porque es el gran elector de la provincia de Aterrío y además este también dejó participar en las candidaturas de intendente a a todos los sectores incluso en Ciudad de Uruguay creo que hubo siete candidatos sí este en la intendente bueno anoche se reunieron todos en el partido sí en todos lados se están reuniendo en Paraná hubo siete así que bueno este yo creo que eso es positivo quizá lo que faltó es cambiar la llamada ley castrición que bueno será este motivo para para otra etapa para dar es decir que que salga segundo y tercero no sea un una un puesto simbólico sino que sea una participación dentro de las del cuerpo en como se llama de consejera en el caso de los que también hubieran podido este pegar los candidatos a senadores pero bueno eso lo impedía la ley castrición en la cual la lista había una lista que tenía que tener este quince candidatos a senadores y esa era fue la lista se dio participación a los intendentes pero en los otros cargos no pero bueno esto es producto de algo inconcluso que es la reforma política y hacerla y este pero bueno será para otra otra etapa pero bueno creo que Nuestra Río no es una isla si no cambia la macroeconomía Nuestra Río también ya está teniendo problemas en su economía regional este bueno los grandes las grandes los grandes concentradores las grandes detenciones de campo no tienen problemas los grandes exportadores pero los chicos la citricultura el pequeño agricultor este el arandanero el arroz y bueno todos esos si están teniendo inmensos problemas inmensos problemas así que bueno Nuestra Río depende por supuesto de la política económica nacional quiero ser una isla seguramente doctor bueno le agradecemos mucho este que nos haya ayudado de alguna manera a a recordar a Eva Perón y sobre todo tratar de interpretar yo creo que lo que creo que quizás el los recuerdos del 100 años de Eva Perón no tiene que ser un acto este simplemente simbólico no sino que un poco la pregunta tendría que decir que haría Evita ahora es la pregunta que venimos haciendo desde la 7 y yo creo bueno que Evita estaría a la altura de las circunstancias estaría al lado del pueblo argentino y priorizaría sobre las diferencias personales muchas veces banales de los dirigentes en la cual hay peleas por ridiculeces o por caritos de menor cuantía producto de tantos años en el gobierno que se priorice realmente al ciudadano y al hombre común que vive todos los días la angustia de que no le alcanza que no puede vivir que no puede pagar la luz que no puede pagar el alquiler que siempre dice eso ¿no? eso haría Evita ¿no? eso haría Evita parece que es el mensaje bueno doctor muchísimas gracias gracias por este momento no, no gracias al dúo Isair bueno nuestro recuerdo permanente en el común amigo pero si si el gordito estaría estaría este carabateando ya y nos estaría ayer carabateando cosas de Evita ¿no? y nos estaría retando no le preguntaste tal cosa no le dijiste tal otra eso seguro bueno muchas gracias es la mejor manera de recordarlo sí señor un abrazo el doctor Jorge Pedro Augusti eh si es lo que estábamos preguntando desde las 7 ¿qué haría hoy Eva Perón? Farmacia Social Mutual Bancaria más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería al servicio de cada asociado Galarza 449 4232 22 Farmacia Social Mutual Bancaria más servicios para cada asociado Estás escuchando Concepción siglo XXI donde late la ciudad queremos saber tu opinión www.facebook.com barra radiototal 90.9 ponme gusta ¡Suscríbete al canal!